Las tropas rusas están a punto de caramelo en la toma de la estratégica ciudad de Abdybka. La urbe está bajo control del ejército ucraniano. Sin embargo, las fuerzas armadas rusas acometen una operación de cerco contra la localidad. Soldados ucranianos han captado en video los estragos de la guerra e incapacidad de Kiev para sostener el conflicto. La importancia de la ciudad es capital en la estrategia invernal de ambos ejércitos. La toma asegura el control de Rusia sobre la región de Donetsk y busca cortar las redes de suministros del frente este ucraniano. La pérdida del frente para Kiev podría ser letal para toda la campaña. Los detalles a continuación. Abdybka es una ciudad fantasma. La pequeña urbe antes de la guerra de solo 32.000 habitantes, al igual que Bahmut, más al norte, tiene una posición estratégica. La ciudad representa la puerta de entrada a Donetsk, capital homónima de la provincia rusa. Pues bien, también representa el último reducto ucraniano en la región. Gracias a un video que se ha hecho viral en las redes sociales, un soldado del ejército ucraniano captó en video aficionado el estado desastroso en que está la pequeña ciudad a consecuencia de los combates y bombardeos. En efecto, la ciudad está hecha trizas. Los soldados ucranianos mantienen fuertemente la línea defensiva e infligen bajas al enemigo, afirma un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el informe, los mandos ucranianos confirman el exacerbamiento de bombardeos aéreos y artillería rusa en la zona. Las Fuerzas Armadas Rusas ejecutan una operación tenaz sobre Avdivka, por el norte, a escasos 40 kilómetros de la gran ciudad de Donetsk, bajo control de las tropas de la región autónoma, por el sur, el ejército ruso. Además, por el aire, un incesante acoso de la aviación rusa. La toma del poblado asegura dos cosas. La primera es la toma del último bastión del ejército ucraniano en la provincia de Donetsk. Además, el rompimiento de las líneas de aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente este y oeste. Singularmente, el mismo caso de Vahmut, una ciudad pequeña, pero de carácter estratégico, los rusos ganaron esa dura lucha. En las cercanías del invierno crudo de la región, Kiev se quedaría sin una importante cabeza de playa al otro lado de los territorios que no controla. El hielo se encargará de enfriar un poco el conflicto. Con la ciudad perdida, sería el momento ideal para que Rusia, mediando el invierno, para renudar hostilidades en todo orden, consolidar su posición en la región. Los últimos escarceos de la contraofensiva de Ucrania se centran en mantener a toda costa las pocas posiciones ganadas a lo largo de la operación, con enormes sacrificios para Kiev, estableciendo presencia en el invierno. La experiencia enseñó a Kiev. El invierno pasado, Rusia aprovechó para consolidar sus defensas con las que se estrelló la contraofensiva. Siendo así, los daños a la ciudad, pequeña por demás, son catastróficos. Otra imagen más de las crueldades de un conflicto militar. Ciudad desolada, como todas por las que pasa la democrática civilización occidental en su empeño en sostener su delirante hegemonía. Los pueblos son los que sufren las buenas guerras. El invierno parece más invierno para Kiev, así lo confiesan sus voceros. Nos estamos preparando para el peor invierno de la historia, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. El señor canciller aseguró que Rusia posee al menos 900 misiles de alta precisión. Como quien no quiere la cosa, lanzó un dardo a Occidente. Haremos de la vista gorda si no recibimos los misiles de crucero Taurus de Alemania, pero obtenemos sistemas de defensa aérea, aseguró Kuleva. El invierno es propicio, mientras las operaciones en el terreno se paralizan casi en absoluto para que la fuerza aérea rusa haga de las suyas. Ucrania por el momento colapsa interiormente. En efecto, una de sus grandes debilidades es el sistema eléctrico. Según un informe del general Vadim Skivitsky, miembro de los cuerpos de inteligencia de Kiev, Rusia aumentará sus operaciones letales sobre la infraestructura del país por las enormes debilidades antiaéreas de Ucrania. Lo más probable es que comiencen cuando haya mayor carga sobre nuestro sistema energético, lo que crea condiciones más favorables para los ataques, así advirtió el burócrata. Es decir, Occidente parece más preocupado por lo que sucede en el Medio Oriente. Las declaraciones de los voceros ucranianos a veces parecen ruegos. Según un reporte de Euronews, las operaciones de Rusia sobre la ciudad han alcanzado hasta 20 ataques, repelidos por las fuerzas ucranianas. Evidentemente, están siendo surtidas a través del corredor que une la ciudad con el área territorial ucraniana. Los rusos deben cortar esa conexión para dejar a los efectivos de Kiev sin provisiones. Volodymyr Zelensky, ansioso por mostrar algún éxito, por mínimo que sea, aplaude y exalta a los defensores de Abdibka. La moral de sus tropas, una suerte de combinación entre resignación y coerción por parte de sus mandos, sostienen con dureza los caprichos de su jefatura. Además, Donetsk tiene para Kiev un carácter existencial. Dentro del plano original de la contraofensiva a partir de Abdibka, se abrirá una brecha en toda la provincia que cortaría la unión territorial entre Rusia y Crimea. Es decir, partiría en dos las defensas rusas atacando a su corazón, el plan sonaba bien, pero salió muy mal. Las bajas hasta ahora reportadas, no desmentidas por Kiev, son de 90.000 efectivos del ejército ucraniano. Los vehículos de todo tipo destruidos ascienden a 20.000. Entonces, a duras penas, algunos puntos han sido tomados durante la operación. Es lógico que un desesperado ejército ucraniano se aferre a lo único que tiene. Sin embargo, Charles Michel les ahuó la fiesta a todos en Kiev. Indudablemente, la crisis en Medio Oriente coloca dos prioridades para nosotros, Israel y Ucrania. Así afirmó muy serio el jefe del Consejo de Europa. Además, agregó que, con mucho temor, veía la posibilidad de que Kiev pasará a un segundo plano en la atención de los líderes que gobiernan Occidente. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se encargó de confirmar oficialmente al mundo entero que el Occidente colectivo le pesa a Ucrania. Además de que no encuentran una manera decente de dejar en el camino a Zelensky para defender al pobre Israel. En todo caso, parece la excusa perfecta para quitarse el odioso problema ucraniano. Esperamos una nueva ola, la tercera en los últimos días. Así afirmó el jefe de la administración militar ucraniana en la zona Vitaly Barabash a la agencia F. Incesantemente, Rusia sigue concentrando hombres, munición y tanques para un posible asalto final. Expertos militares rusos citados por una agencia de noticias de ese país, censurada en Occidente, indican que Moscú podría ejecutar la toma total de la ciudad para el mes de diciembre. Se intuye que los rusos, a sabiendas que la situación de los resistentes es precaria, dejará que el invierno llegue y haga su trabajo. Un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que sus defensas antiaéreas repedieron un intento de ataque con naves no tripuladas sobre sus posiciones en la cercanía de Abdivka. En otras regiones, Zelensky intenta correr hacia adelante. Sobre Edgerson, fueron derribados siete misiles lanzados por aviones enemigos que se dirigían a Crimea, así afirmó el gobernador de la región, Vladimir Saldo. Además, a todo lo largo de la región fueron interceptados más de una veintena de artefactos sin consecuencias para la población. Dice la publicación Misil Polska en un editorial esto, Rusia parece haber retomado la iniciativa en Ucrania, lo que obliga a Ucrania a movilizar sus últimas reservas. Añade que las fuerzas rusas han tomado posiciones de avanzada y más favorables. Eso en todo el frente. De esta manera, para Kiev, Abdivka, parece ser las puertas de Numancia. Sin embargo, la devastación vista en las ciudades es el reflejo de la devastación del liderazgo de Kiev, un grupo gobernante que ha puesto a su país en ruinas para complacer los caprichos geopolíticos del occidente colectivo. Están liquidados. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande